Este astro incandescente que es el Sol, para poder ver esta corona y todos los filamentos que de ella emanan. Es por eso que también esto para la ciencia es de suma importancia, Julio. Es por ello que este sitio, desde el punto de Torreón, donde a mis espaldas está el planetario con un telescopio gigantesco, el más importante de México, este punto es clave precisamente para admirar este fenómeno natural único. Único en el mundo, bueno, en esta parte de México y en la parte de Estados Unidos, pero que sin duda el mundo estará compartiendo estas imágenes que estarán saliendo desde la transmisión oficial de la NASA, que salen estas imágenes de aquí. La NASA escogió Torreón como el centro más importante para sus operaciones de transmisión de este fenómeno en tiempo real. Así es que, pues estamos aquí en Torreón reportando, seguimos con esta gran emoción. Este lado ya hay un poco más de luz, sin embargo, en estos momentos todo se ve completamente oscuro y la gente pues sumamente emocionada. Julio, este es el reporte y lo que se vive desde Torreón, México. Bien, muchas gracias, gracias Valeria. Oscuridad total en Torreón, Coahuila, en este momento ese anillo, esa corona del sol. Valeria, ¿tú recuerdas el eclipse de 1991 en México? No, no lo recuerdo, era muy pequeña, ya existía, pero era muy pequeña, pero conocimos a una familia que venía de Dallas, pero son nacidos aquí en Torreón y ellos lo recordaron y pues nos contaron esa experiencia y es muy emotivo alguien que pueda vivir dos eclipses y que los recuerde, ¿no? Es algo por supuesto histórico. Justo por eso te lo pregunto, Valeria, porque este es un momento que para muchas personas, para muchas personas de verdad que es un hecho que va a marcar su memoria y seguramente en la nuestra, que somos privilegiados de estar en esos puntos clave, se quedará para siempre, Valeria. ¿Cómo se ve con esos lentes? Adelántanos un poco. Se ve una ligera luz, o sea, si alcanzo a percibir una ligera luz y en realidad no hay tantas nubes, entonces sí puedo llegar a apreciar parte, como parte de esta corona, pero es intermitente ya que la nubosidad nos puede llegar a tapar y precisamente uno de los expertos de la NASA lo que me explicaba es que una de las razones de haber elegido Torreón como la base de sus operaciones, la base principal de sus operaciones para transmitir es que Torreón tiene muy buena visión en cuanto a sus cielos, eso quiere decir que tiene baja nubosidad. Nunca se sabe, por supuesto, en un eclipse qué tantas nubes van a ver, si vamos a poder apreciarlo completamente. Quizá una cuestión de suerte, sin embargo, la NASA por eso instaló aquí, porque creían que tenían mucha más suerte para poder verlo de acuerdo a sus números. Como puedes escuchar, la gente grita momentos y ese es el punto que estoy precisamente narrando. Al momento que la nube destapa este fenómeno, la gente puede apreciar por segundos cómo se llega a ver esta corona y ahí es cuando se emocionan. Escuchamos a lo lejos también una batucada, gente gritando y va a pasar a momentos. Lo especial de este punto es que va a haber cuatro minutos de la totalidad de este eclipse, entonces es un tiempo largo. Julio. Sí, totalmente, tiempo para poder disfrutar de esa oscuridad y, como decimos, ese silencio, ese momento místico. Valeria, aquí déjenme les cuento lo que estamos viendo y por eso apuntábamos hace un momento, porque la gente que está en las gradas, muchas de ellas se están moviendo para venirse aquí a la pista de carreras en donde estamos nosotros parados transmitiendo, porque ya aquí, en esta zona, en Indianápolis, comienza a poderse apreciar algo. Es decir, no se espere a que le digamos que el eclipse total está pasando en su comunidad. Seguramente usted, si se asoma ahora al cielo, puede siempre con unos lentes apreciar algo. Y yo lo que le puedo decir que vemos aquí es que el sol, digamos una tercera parte del sol, ya está siendo tapado por la luna, la luna se está comiendo parte del sol y eso es lo que están disfrutando las personas aquí. Hacemos una pausa, venimos enseguida con más de esta cobertura especial. Eclipse total se acerca a la sombra de la luna a Estados Unidos. Eclipse total se acerca a la sombra de la luna a Estados Unidos.